La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Se cae que no se nieve, lo tengo que volar bajito y estoy atento al agua No, yo no te voy a ver Pero va con el full La Tierra La Tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.